Y es cuando pensé en la peste negra que me di cuenta que esta segunda parte era posible. La peste negra era una plaga horrible que, bueno, brotó en 1348 y mató a una tercera casita de la mitad de la población de Europa, y el Oriente Medio y el Norte de África. Así que hay que imaginarse que fue un dramático. Fue dramático. En la calle en la que vives, por ejemplo, imagínate que una familia de cada tres ha muerto de una peste tan horrible. Fue un asunto, fue muy dramático todo esto. Y eso en sí mismo fue, pensé que sería un elemento muy interesante para la historia. Pude ver que podía crear un grupo de personas en Kingsbridge con sus propias vidas, las personas a las que amaban, a las personas a las que odiaban, sus ambiciones, sus sueños y sus desalientos. Y en el centro del libro, de repente, se les volcaba la vida por esta peste negra horrible. Y yo pensé, esto funcionaría muy bien. Otra cosa acerca de la peste negra es que representa un punto de inflexión en la historia intelectual de Europa. Tras la peste negra, la gente cambió la manera en la que pensaban acerca de la medicina y el conocimiento y las ciencias y la religión. La peste negra finalmente quitó el crédito a la medicina medieval tradicional. Hay que imaginarse, es difícil pensar en cuán mala era la medicina en el medio. Estaba basada en el trabajo de antiguos escritores, principalmente Gailen y Hipócrates. Y cuando los estudiantes, que eran sacerdotes, que iban a la Universidad de Oxford o la Universidad de París para estudiar medicina, lo que hicieron fue leer estos antiguos libros. Y luego debatían el libro. No veían a los pacientes. No se fijaban en los enfermos, solo leían libros. Así que, de repente, había argumentos y discusiones acerca de la interpretación de estos libros. Así que, la medicina que practicaban era bastante inútil, la verdad sea dicha. Durante una de las sesiones, mis sesiones con los historiadores en este libro, trabajé con varios historiadores y uno era el profesor Sam Cohen de la Universidad de Glasgow. Y él me dijo, en un momento dado, yo creo que esto es un poco duro con los médicos del medievo. No fue tan mal. Ahí hice una lista yo de todas las enfermedades que reconoció la Edad Media y los síntomas. Hice un cuadro con los diagnósticos modernos y los tratamientos del medievo. Y le mostré este cuadro a uno de mis hijos, que es médico, y le dije, fíjate en estos remedios del medievo. ¿Cuáles de estos hubiera funcionado? ¿Cuál hubiera mejorado la salud del paciente? Y una de las cosas que las personas del medievo fue, era limpiar las heridas con vino, porque el vino es un antiséptico. Y eso hubiera estado bien. Limpiar las heridas con vino hubiera sido muy bueno. Todo lo demás era inútil. O aún peor, en alguna de las cosas que hacían los médicos del medievo, hubiera empeorado el estado del paciente. Por ejemplo, a menudo utilizaban, bueno, cagadas de animales para poner, hay algo sobre una herida, que es lo peor. Probablemente mataron a más personas que a lo que salvaron, dicho sea de paso. Así que no es sorprendente ver que la muerte, la peste negra, quitó el crédito a esta medicina de tipo tradicional. Pero a su vez, la peste negra también quitó crédito al clero, porque todos los médicos eran del clero. Y quedó claro que los sacerdotes no podían hacer nada a los enfermos que sufrían de esta peste negra. Así que ocurrían dos cosas. La gente que hacía médico, pues como Caris en Un Mundo Sin Fin, empezaron a ignorar las escrituras de Galeno Hipócrates. Y empezaron a tomar notas, cuánto dura la fiebre, cuánto ha tardado el paciente en recubrarse después de tomar esto, una medicina o un té. Y esto fue el comienzo del método científico. Esto fue el comienzo, por así decirlo, de la ciencia. También cambiaron sus actitudes hacia la religión. Tras la peste negra, la gente empezó a pensar acerca de la religión como un encuentro personal con Dios. Mientras que con anterioridad se había pensado como algo que solamente se podía mediar por parte del clero. Así que estos fueron dos cambios enormes en la manera en la cual los europeos pensaban y sus actitudes que tenían acerca del conocimiento. Debería destacar también que este conflicto entre lo antiguo y las maneras nuevas no era un conflicto entre la iglesia y los científicos. Todos los científicos formaban parte del clero. Todo el mundo que practicaba ciencias y casi todos los médicos eran monjes o un sacerdote o una monja. Es un conflicto entre el clero conservador y el clero progresista realmente. Ese era el conflicto. Evidentemente, los progresistas a menudo fueron atacados por el establecimiento. El pensador más grande era William O'Voccan, que descubrió la ley de la conservación del movimiento. Y, bueno, fue acusado como hereje, como muchos científicos en la historia. Fue un conflicto dentro de la iglesia y fue resuelto dentro de la iglesia. Y la ciencia progresó. Y, de hecho, se puede ver la revolución en el pensamiento tras la peste negra. Podemos ver si el comienzo de un proceso largo que finalmente dio lugar al periodo de la iluminación en el siglo XVIII. Eso fue otra cosa emocionante e interesante acerca de este tema, en particular, que representaba un punto de inflexión y de cambio dentro de la historia humana, especialmente en Europa. Al final, a pesar de mi ansiedad acerca de escribir una segunda parte y a pesar de estos problemas, encontré una manera de hacerlo. Y el resultado es el libro que acaba de ser publicado aquí en español y en catalán. Y espero que, o ven, tienen este libro en sus manos o lo tendrán en breve. Y espero que disfruten de él. Aunque he hablado mucho acerca de los grandes temas del libro que me interesaron a mí, evidentemente el libro, principalmente, es acerca de las cosas de las que cuentan muchas historias. De que la gente que se enamora, que van a la guerra, que la gente que gana dinero, que pierde dinero, que la gente que se aman y luego se odian y quieren conseguir o quieren vengarse, y la gente que tiene éxito y que la gente que fracasa. Las novelas, todas las historias, tratan del mismo tema. Y Un mundo sin fin, esencialmente, tiene que ver con todos estos temas que acabo de mencionar. Espero que disfruten de él. Y dicho sea de paso, es más largo, aún más, que Los pilares de la Tierra. Muchísimas gracias. 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 Gracias.